La realidad de las representaciones sociales trata de explicar la diferencia entre el ideal de un pensamiento conforme a la ciencia y la razón, y la realidad del pensamiento del mundo social, es decir, de qué manera el pensamiento de sentido común, plagado de teorías implícitas y basado fundamentalmente en lo perceptivo, recepciona todo el bombardeo de información acerca de los descubrimientos, las nociones y los lenguajes que la ciencia inventa permanentemente, y cómo todo este bagaje se transforma en una ciencia popular que indice sobre la manera de ver el mundo y de actuar de todos quienes pertenecen a una determinada sociedad. Los acentos del castellano. El castellano es el tercer idioma más hablado del mundo. Cerca de 400 millones de personas lo hablan como su lengua nativa. Cada país tiene su representación social. Hoy se las queremos mostrar a través de sus distintos acentos. Iniciaremos el recorrido por España, este país ubicado en el sur de Europa, que es cuna del idioma español. Bueno, pues yo creo que haber nacido en España es lo mejor del mundo. Magníficamente, lo más precisado de este año fue haber ganado el mundial y simplemente España es maravilloso, una tierra de un paraíso inolvidable. Te invito a España y ven para España y olé. Ahora vamos a Argentina, donde se vive la pasión del fútbol y el pudor de su gente. Bueno, ser de la Argentina es un orgullo que llevo dentro. No tengo palabras para descifrar lo que se siente estar en un país tan hermoso, tan lleno de muchas cualidades. Argentina, sin duda, el mejor país del mundo. Ven y reconócelo. Ahora vámonos para México, considerado el país del español más neutral. Es padrísimo ser de esta tierra mexicano. Discutiblemente llevas un rótulo en tu sangre, te marca como persona. Te invito para que vengas a México y disfrutes de este maravilloso país. Ahora vamos hasta Venezuela, donde se habla un español fresco y de gente alegre. Yo creo que la visión que tenemos nosotros los venezolanos está más allá de todas las fronteras. Ser de esta patria tan hermosa, tener unas mujeres tan lindas, eso nos hace diferentes, ¿sabes? Y no, invitar a todos para que vengan hasta acá, hasta Venezuela y puedan disfrutar de este hermoso país. ¡Qué vida, Venezuela! Se considera el país con el mejor acento por su calidad expresiva y su buena pronunciación. Esa es Colombia. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano. Y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Bueno, pienso que país como Cuba no hay. Nosotros los cubanos tenemos una identidad, digamos, muy con nosotros. Nosotros los cubanos, a pesar de ser un país socialista, nosotros tenemos muchas opciones de vida y decidimos bien. Yo pienso que los cubanos hemos nacido, hemos crecido en un ambiente de igualdad y de mismas condiciones. Cuba es un país negro si muchos no lo quieran ver. Nosotros los cubanos somos trabajadores y eso se identifica con el resto de Latinoamérica. El país cultural de Sudamérica tiene una particular forma de hablar el español. Este es Chile. Nacer en Chile yo creo que es una de las experiencias indescriptibles de nuestra vida. Yo pienso que nosotros los chilenos tenemos esa capacidad de afrontar situaciones, de tener una cultura diferente al resto de Latinoamérica. Entonces pienso que eso nos ha hecho un poco más distintos, pero siempre conservando esa identidad latinoamericana. En los acentos de Latinoamérica, yo qué te puedo decir. Bueno, uno escucha hablar a personas argentinas y uno dice, no, tiene una forma de hablar, sí, todo cantado, cómo se expresan, cómo hacen gestos. Entonces uno dice, no, ellos son altivos, son orgullosos y uno pues a veces piensa que tiene una forma de ser así toda creída y eso, pero digamos que uno se crea eso en la mente. Los españoles hay que tener en cuenta que fueron los principiantes de este idioma y nos refleja siempre un dialecto oculto muy arraigado a sus tradiciones, a sus cuanos, a los puertorriqueños. Sí, en las islas del Caribe uno así como estilo de la costa, como costeño, son muy frescos. El Caribe uno pues nos presenta que es un idioma muy fresco, su dialecto pues lo manejan muy caribeño, muy a su región, muy a sus costumbres y a todo pues yo pienso que la identidad de ellos fluye gracias a su dialecto y a su manera de ser en cuanto a sus procesos de aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!